Y aquí tengo un poco de miedo al meter el tornado, porque claro, me puedo activar la torre y ahora mi intención es salir por aquí al ataque con mi chispitas y mi gigante. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy traemos un mazo de chispitas bastante interesante. La verdad que hace tiempo que no veo al chispitas ser el meta, pero creo que tiene bastante sentido acompañarlo de cartas como los tapis o como el mini peca por el hecho de que seguimos estando en un meta de gigante eléctrico. Luego tenemos el tornado para aprovecharlo con el propio chispitas y con el baby dragon, que va a ser una de nuestras cartas de acompañamiento aéreo. Y también tenemos el mega esbirro que tiene muy buena sinergia con el gigante, que en este caso va a ser nuestro tanque. Sí que podéis cambiar el zap por unas flechas o por una bola de nieve, pero el resto del mazo la verdad que lo veo perfecto y no os voy a dar ni siquiera alguna posible sustitución. Así que lo vamos a probar tres o cuatro partiditas como siempre y os dejo ya con la primera. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el compañero Akvi. En este caso me empieza con reina arquera, lo cual no me mola demasiado porque no tengo un hechizo fuerte que la pueda traer directamente. Así que bueno, ponemos el gigante que tanque un poquito, para algo tiene un pecho bastante grande el compañero, que tanquea esa reina arquera. Y una vez ya el rival haití de la invisibilidad, pues ponemos tropas para tratar de limiarla lo antes posible. Ahí van los tapis, si me traeran a reina arquera del fantasma yo bastante contento. Existe la posibilidad de que el rival tenga rayo o que tenga bola de fuego. Nos viene mejor que tenga bola de fuego para aprovechar el chispitas, obviamente nos viene bastante peor que tenga bola de fuego para poder aprovechar a los tapis. Así que habrá que baitear la bola de fuego con una acumulación bastante tocha de unidades detrás del gigante. Si metiese gigante noble defenderíamos con chispitas, eso está clarísimo. No tiene ningún reseteo directo en nuestro campo y pobre espíritu eléctrico. El añá que le acaba de meter al mini P.E.K.A. ha sido muy curioso. Podemos utilizar el tornado para activar nuestra torre con el fantasma. No vamos a obtener grandes beneficios esta jugada porque al final le estamos jugando en contra de un mazo de gigante noble. Pero siempre viene mejor tener la torre del rey activada que no tenerla activada. Y más en este caso que nuestra rotación era literalmente no defender al fantasma porque teníamos mega desbirro y esas cosas. El chispitas que conecte en el gigante noble y en la reina arquera. No hay invisibilidad disponible. Y ahora lo interesante sería esperar un poquito, acumular el elixir para meter gigante, meter mini P.E.K.A. Y poder poner también una descarga sobre esqueletos de uno y cartas del estilo. Perfecto el timing del gigante. Se muere el pescador. Trataba de liarnos el compañero con los esqueletos y el espíritu eléctrico. Y esto lo ha dejado completamente vendido a la hora de defender. Mi mini P.E.K.A. con un poquito de suerte le da uno al fantasma. El chispitas que va a disparar por ahí con el splash. Metemos tapis para eliminar al espíritu eléctrico. No va a saltar. Chispitas que tiene que conectar sí o sí en la torre. Que esa es una interacción bastante curiosa y me vais a dejar por los comentarios qué os parece. Cuando el rival tira tronco, estaba el chispitas a punto de conectar en la torre. Por mucho que lo desplace hacia atrás y pierda rango, sigue disparando. Creo que es una jugada bastante injusta que en este caso viene bastante bien para nuestros intereses. Tiramos chispitas por aquí. Como no lo puede resetear, lo que vamos a hacer es tirar tornao hacia atrás. Y que el chispitas le pegue tanto al fantasma como al gigante noble para completar una defensa más sencilla de lo habitual. Vale, vamos a meter el gigante por aquí. Voy a poner los tapis al medio aprovechando que me ha gastado la bola de fuego. Tiene que tirar pescador. Se lo vamos a distraer con los propios tapis. De hecho, lo vamos a poder incluso zapear para que lo mate el baby dragon y no termine enganchando en ningún momento al gigante. Y ahora ya para nuestros intereses lo más rentable es poner otro chispitas que pueda ir defiendo al gigante noble. Que nadie se asuste porque en caso de que el rival tirase al gigante noble por aquí, quedando 10 segundos, teniendo mini peca y teniendo tornado, es más que suficiente para no tener demasiados problemas. Ahí veis que tiro el tornado, el mini peca que ya había hecho bastante daño en el noble. Simplemente colocamos unos tapis para hacer tiempo, un zap y el noble ni siquiera termina conectando. Ganamos así la primera partida del vídeo y vamos con una segunda. Segunda partida por aquí y se pone interesante la cosa. Nos toca contra Dominic que salió top 1 del mundo una temporada. Me había empezado con los rompemuros, por eso veis que he recibido daño en uno de los dos lados. El otro lo defendió con megasbirro. Y hay una anécdota bastante curiosa con este player. Él es alemán pero vino a la Dreamhack de Valencia. Lo conocimos en persona y es mi compañero de bíceps. Sí, es mi compañero de bíceps. Cada vez que pasaba por al lado le enseñabas el bíceps y el compañero empezaba a reírse. Así que por eso le ponemos el emoticono por ahí. Vale, que bien nos está viniendo que el Chispitas tradea al megacaballero en lo que se distrae con el gigante. No sé si podremos tradear a la mosquetera. Y aquí tengo un poco de miedo al meter el tornado. Porque claro, me puedo activar la torre pero si mi Chispitas hubiese decidido girarse un segundo antes y pegar sobre todo ello quizá no lo conseguíamos. En este caso nos ha salido bastante bien así que perfecto. Vale, tiene MK con mosquetera y demás. Ese mazo no tiene hechizo fuerte. Entonces, nuestro objetivo a seguir aquí es acumular un push de gigante con Chispitas y con Baby Dragon para matar a los esbirros. O sea, a los esbirros no, a los bats en este caso. Y luego poder meter tornado sobre todo ello. Vale, yo voy a colocar mi mini P.E.K.K.A. por aquí y unos zapis detrás para poder defender bastante bien. Zap a sus murciélagos. Puede ser que él decía tirar de un zap. Yo me las tendría que acompañar muy bien. Me tiene un tornado a su mini P.E.K.K.A. Y seguramente lo que vaya a pasar aquí es que yo voy a recibir todo el daño de los rompemuros que deberían de caer a continuación con el minero. Bueno, si estamos rápido con el mega esbirro, creo que solo vamos a recibir el golpe de uno de ellos. No hay problema, no recibes plazo el mega esbirro y no vamos a perder la torre que es lo importante. Después podremos defender poniendo chispitas, poniendo el gigante para bloquear, poniendo el mini P.E.K.K.A. por detrás. Pero en este caso había que buscarse un poquito la vida. Vale, me la quieres hacer compañero. Pero no va a ser el caso porque yo voy a poner un gigante y un baby dragon para ir matando a esos murciélagos. Si necesito tirar un zap lo voy a utilizar, pero en este caso creo que no va a ser necesario. Ahora puedo empezar con el chipito desde atrás a pesar de que no tenga el gigante. Ya me las apaño yo para rotarlo en lo que voy defendiendo. Y el rival seguramente quisiera atacar por el tema de que al final tiene zapa a resetear a mi chispitas y seguramente decida utilizarlo por ahí. Ahí lo estás viendo. ¿Qué pasa? Que al final el chispitas no va a ser eliminado por el minero. Yo he defendido bastante bien con el mini P.E.K.A. y ahora mi intención es salir por aquí al ataque con mi chispitas y mi gigante. Buen reseteo que ha metido el zap y ha sido muy importante. Lo único malo para nosotros es que si se dais cuenta nuestros chispitas ya tienen poca vida. O sea, podría ser eliminado de un salto de media caballero. De todos modos el tornado bastante good, la mosquetera que va a ser eliminada por ese Vivi Dragon. Y si no, no os preocupéis que ayudo yo directamente con el zap. Mira mi mini P.E.K.K.A. se acerca a la torre peligrosamente. Le mata a su mini P.E.K.K.A. Mi Vivi Dragon matando rompen muros es un dios. Y aquí lo que tenemos que hacer es meter presión. Voy a decidir presidir del chispitas. Voy a acompañar simplemente con Medasbirro y Vivi Dragon porque tengo un tornado para enganchar a la mosquetera. Y poder complicar bastante la defensa de este señor. Tiene que tirarme a caballero. Se lo vamos a matar con el mini P.E.K.K.A. Él seguramente tiene que tirar su mini P.E.K.K.A. Que me voy a tratar de llevar un poquito así de paseo como que no inquire la cosa. Para que mi mini P.E.K.A. lo termine matando. No le haga daño a mi gigante. Y mi gigante pueda ser el que termine tomando la torre. Ganamos también la segunda partida del vídeo a mi bíceps brother. Y vamos con una siguiente. Siguiente partida por aquí. Pobrecito nuestro compañero Dominic. Lo quiero mucho. En persona me cayó increíblemente bien. Pero ya sabéis que cuando entras en una partida de Clash Royale. Tienes que olvidarte de los amigos. Es que aquí lo importante son las copas. Metemos quedante al puente. No es la mejor opción. O hay mejores opciones en este tipo de situaciones. Pero si mi rotación es esta. Tengo que tratar de atacar. Porque no sé con qué va a acompañar el saboso de lava. Sobre todo en tema hechizos. Así que tengo que hacer que baste el elixir por la otra línea. No me mola mucho esto. Porque yo ahora mismo. Mira. Tengo zapis por aquí. El rival los puede eliminar de dos formas. Meter flechas y zap. Meter bola de fuego. Ahora mismo no tenemos el mega de seguirro. Obviamente a estos zapis hay que salvarlos. O sea. Sé que los puedes eliminar. Porque probablemente tengas zap. Pero con minero no lo vas a conseguir compañero. Mi mini peca que va directamente a la carga. Los zapis que tímidamente van a defender a los lava poops. Y encima le forzamos los dragones de esqueletos. Así que creo que nos ha salido bastante bastante bien la cosa. Porque si se dais cuenta. Encima el mini peca metió un buen piñazo importante en la torre. Puedo ciclar otro gigante por aquí. He rotado más cartas que él. Tiene que ciclar los barros. Si pone el dragón infernal. Ya sabéis que puede ser reseteado por una descarga. No sé si a mis zapis les caerá algo. Ahí estáis viendo el zap. Por eso os digo que los podía eliminar. Y los tenía que proteger del minero. Hemos tirado un muy buen zap. Nuestro mega esguerro que acaba con el dragón infernal. Y en este caso también va a terminar tumbando la torre. Cosas interesantes. El compañero ahora mismo tiene disponible el chabueso de lava. Seguramente decide acompañar con globo. Porque está cabreado. Después de que le hayamos tirado esa torre. Y el tema está en que no podemos meter presión. Porque hemos perdido el gigante. Tiene los barros del ciclo. Así que tampoco hemos tirado un chismita de asia lo loco al puente. Pues bueno. Toca centrarse ahora mismo en la defensa. No quedan muchas más opciones. Si me habéis escuchado atentamente. Metemos el big dragon por aquí. Los tapis que pueden ser eliminados por dragones de esqueletos. Incluso al puente. Nosotros metemos primero el mega esguerro para eliminar al globo. Como siempre os digo. Lo importante es lo que viene detrás del sabueso de lava. Y no el sabueso de lava en sí. Por lo general. Buen daño el big dragon. Aquí tiramos un tornadito. Y como si no hubiese pasado nada. Porque vamos a defender bastante. Pero que bastante bien. Ahora sí. Podemos empezar con chispitas desde atrás. Por el lado al que nos interesa atacar. Vamos a meter el gigante. Seguramente veamos un sabueso de lava al puente. Nosotros trataremos de distraer incluso. Mirad. Os cuento una. Vamos a poner el mini pega por aquí detrás. Que termine distrayendo a esos barros. Por si tirase el globo. Que el globo sea tanqueado por la torre. Sabueso de lava. Que es una completa ruina. Lo que acaba de hacer el compañero. Ya os lo digo yo. Porque mirad. En vez de defender. Lo que vamos a hacer es meter un zap arriba. Con el mega shirro. Que acaben todos con el dragón infernal. Y ahora ya tranquilamente. Como nuestra torre tenía un montón de vida. Pues defenderla. Tímidamente con ese big dragon. De los barros y del sabueso de lava. También buen golpe del chispitas por ahí. Aquí vamos a poner gigante para tanquear. Que no pase absolutamente nadie. Vamos a tirar un tornado. Y no deberíamos de preocuparnos. Porque por lo menos una de las dos torres. Vamos a conseguir proteger de todo eso. O bueno puede ser que incluso las dos. Porque el mini pega ha hecho un buen trabajo. Y el big dragon. Ha terminado eliminando al dragón. Sin recibir splash. Que pudiese afectar también a la torre. Tercera partida que ganamos. Y vamos con la última de este vídeo. Último rival del día por aquí. Nos toca contra el compañero Paco Corazón Golem. Que me lo encontré en directo. Me hizo gracia su nombre. Y creo que sí que juega Golem. No vamos a tirar el chispitas de... Bueno espérate. Si me he encontrado un bomber. La verdad que sí. Que el chispitas me cueste 4 elixir. Es algo que me interesa mucho. Y poder distraer unos oros de elite con el gigante. Para que el chispitas los termine eliminando después. A no ser que el rival tire zap. También. ¿Por qué tira zap tío? Quedaba muy bonito la verdad. Pero bueno. Va a ser lo mismo. O sea. Tampoco has conseguido gran cosa. Sí. Ha tradeado al gigante. Pero ese gigante tampoco iba a llegar a muchos sitios. Con la vida que tenía. Lo bueno es que acaba de gastar el zap. Y que el chispitas va a poder seguir haciendo tradeos. En este caso por ejemplo. De una bruja nocturna muy bonita. Que viene por ahí. Así que disparale. Tac. Y hasta luego. Podemos meter un mega esbirro. La verdad que para molestar no viene malo. O sea. Le estamos forzando el bomber. Le estamos forzando el elixir. Y ese chispitas conecta. Si no haces nada más. Creo que por tres delixir. Meter 1800 de daño a su torre. Nos renta absolutamente a todos. No te rías compañero. Porque tienes flechas zap. Puedes matar a los zapis. Puedes restear al chispita. O sea. No has perdido. Puedes hacer cosas. Relax. Tiramos minipeca por aquí. Si ahora mismo. Tira ahora dos de elite. Podríais defender con chispitas. No es una buena idea. Porque te metería zap. Así que recomiendo los zapis. Hemos hecho que tenga que gastar el leñador. Ya no lo tiene para acompañar al golem. Colocamos por aquí los zapis. Y estando en el medio. Sobre los de elite. Incluso podría ser interesante. Tratar de activar la torre del rey. Si se pusiese a tiro. Pero vamos. Que no va a ser necesario. Porque hemos defendido realmente bien. Vamos a empezar con el chispitas. Hay dos opciones. Que el rival se pueda defender. Este chispitas. O que tire golem. Exactamente. En la misma casilla. Pero por la otra línea. Colocamos un gigante para tanquear. Colocaremos también un baby dragon. Un mega sirro. Para acompañar de una forma así interesante. Nuestro ataque. En este caso. Mega sirro. Porque él va a poner su mega sirro. Para defender. Y de todos modos. Yo seguramente tiro un tornado. O un zap. Para eliminar los murciélagos. Así que no debería tener. Grandes complicaciones. Aquí que va el zap. Nos quitamos de en medio a todo eso. Chispitas que va a eliminar a la bruja. Y pegar con esplaza la torre. Y no va a eliminar al bomber creo. Pero da igual. Porque su mega sirro está completamente eliminado. La torre le va a pegar al bomber. Y lo va a mandar a dormir. De una forma bastante sencillita. Vale. Ahora que nos viene el golem. Hay que ciclar el chispitas. Podemos incluso rotar con los zapis. Porque al final. Si los quiere eliminar. Tiene que gastar flechas más zap. Si se reserva el zap para el chispitas. No los va a poder eliminar. No tiene demasiado sentido. Que vaya a meter todas las tropas detrás del golem. Así que preparadse. Porque puede ser que caigan unos heritos. O algo así. Por el otro lado. Ya que para mí. Esto que va a hacer el compañero. Es una ida de olla. Colocamos por aquí el tornado. Juntamos a todo. El chispitas que pega. Con splash. Al igual que lo hace el baby dragon. Tiramos un zap. Hasta luego todo el mundo. Y ahora que viene a gastar flechas más zap. Pues los zapis obviamente. Son Jesucristo. Entiendo que el compañero. Se esté enfadando. No tiene el mejor de los matchups. Pero tampoco ha sido. El mejor de los planteamientos. Por así decirlo. Encima. El último ataque que estaba haciendo por ahí. Se lo hemos distraído en el medio. Tratando de hacer una segunda corona. Con nuestro gigante. Así que solo quedan 5 segunditos. De pur aguantar. Y vamos a terminar ganando. También la última partida del vídeo. Eso es todo. En este vídeo no habéis tenido sustituciones. Porque creo que no hay ninguna carta. Así que se tenga que cambiar del mazo. Por lo general. Todas las tenéis a buen nivel. Y si quitáis el chispitas. Pues obviamente. Ya estaríais jugando otro mazo. Así que me despido por aquí. Deja tu pedazo de like. Como siempre. Tu suscripción. Y utiliza el código Bale. En la tienda de cualquier juego de Supercell. Te veo en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.